La compañía de petróleo de Ecopetrol ha reportado cargas récords de crudo en sus dos refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena en hechos sucedidos el pasado fin de semana con 459.000 barriles, siendo la carga más alta alcanzada en la historia de la industria petrolera en Colombia. El pasado 25 de diciembre alcanzamos un récord histórico de carga de crudo en las dos principales refinerías de Ecopetrol, 459.000 barriles por día, 226.000 en la refinería de Cartagena y 233.000 en la refinería de Barranca Bermeja. Con esto le damos mayor impulso a la soberanía energética del país y una mayor oferta de combustibles y petroquímicos para toda la nación. Esto es un hito relevante porque nos sigue dando la fortaleza para tener los recursos necesarios para la transición energética justa y la descarbonización de nuestras operaciones en la estrategia 2040 del Grupo Empresarial Ecopetrol. La refinería de Barranca Bermeja llegó a 233.000 barriles y Cartagena a 226.000 barriles en la primera por la estabilización de la interconexión de las plantas de crudo y la segunda por su alta disponibilidad operacional de sus plantas tras mantenimientos exitosos durante el presente año. Decirles que fue producto de la inclusión de nuevos proyectos de capacidades en la refinería de Cartagena, así como también una exitosa ejecución de paradas de plantas y de mantenimientos en diferentes unidades para dar mayor disponibilidad y el concurso de las personas, de los operadores, mantenedores, ingenieros y demás profesionales para lograr que este propósito se fuera posible. Ecopetrol comprometido con la transición energética, comprometido con la soberanía del país, comprometido con la descarbonización. Ecopetrol aseguró que continuará fortaleciendo las dos refinerías con inversiones tecnológicas que permitan garantizar la soberanía energética del país y la alta calidad de sus combustibles.